Chananan, chananan Es SportsCenter Segundo episodio de Mercado de Pase del Fútbol Argentino Donde hablamos de todos los fichajes y ventas de todos los equipos salvo Boca y River Arrancamos hablando de Aldo Civi, que tiene en la mira la vuelta de Matías Pizano El volante exindependiente y también compasado en el Tiburón, que actualmente juega en el fútbol griego Argentino Juniors, quiere renovar a su goleador Gabriel Ávalos y parece que está cerca El futbolista que tuvo en algún momento un sondeo de Boca y que estuvo cerca de llegar a Colo-Colo Finalmente parece que va a renovar con el bicho de la paternal Atlético Tucumán, tiene a dos jugadores en la mira Enzo Roldán, volante de Boca que está préstamo en unión Y también a Martín Garay, que es un volante de patronato Banfield, quiere a dos ex dirigidos de su DT Diego Dabove Yael Elías, que juega actualmente en San Lorenzo Y el paraguayo Oscar Ruiz, que actualmente juega en Bahía de Brasil Barraca Central ya abrochó sus dos primeros refuerzos Rodrigo Saracho, el arquero de Quilmes Y Jonathan Blanco, el volante que actualmente estaba en All Boys Central Córdoba abrochó un par de refuerzos El más interesante quizás, Francisco Graal de Aldo Civi Lamentablemente parece que su gran 9, Milton Jiménez No va a seguir en la institución, ya que no lograron acordar un pase con Atlanta Que es el dueño de su ficha También, en el caso de Colón Finalmente Eduardo Domínguez no va a seguir como DT Y todos los cañones están apuntados a Leandro Somoza Para que tenga su primera experiencia como director técnico Estudiantes de la Plata tiene tres jugadores en la mira El delantero de Ferro Tomás Molina Frente a la salida de Agustín Rogel, que no va a continuar La llegada de Cristian Lema, el defensor central de Newell's Y también la llegada del lateral izquierdo Emanuel Mas Que actualmente está en la MLS Gignasia, quiero un número 9 Los dos que suenan Cristian Tarragona de Vélez Y Guanchope Ávila, que tiene que volver a Boca Pero no va a ser tenido en cuenta Además, también negocian con Tigre Por el pase del volante Agustín Cardoso Godoy Cruz, también quiere dos jugadores que son de River Franco Petro, el arquero Y Tomás Gutiérrez, el defensor Además, parece que su gran jugador, Martín Ojeda Está muy cerca de ser vendido a la MLS Huracán tiene en la mira a dos futbolistas Fatori de Ferro Y también el caso de Matías Palave Chino De Patronato Además, Claudio Jacob no va a continuar en la institución Por decisión de Frank Darío Kudelka En Independiente, hay cambio de técnico No sigue Julio César Falcioni Y el que parece que va a arreglar Es Eduardo Domínguez que se fue de Colón Y quieren, o aparece nuevamente el nombre de Iván Marcone Que actualmente no tiene mucho rodaje en el Elche Lanús confirmó su nuevo técnico Que es la vuelta de Jorge Almirón Así que habrá que darle bola Y ver si finalmente a partir de ahí Empiezan a sonar nuevos jugadores En Newells aparece el nombre de un arquero Iván Arboleda El ex Banfield que actualmente está en Rayo Vallecano Y no tiene mucha continuidad Parece que va a llegar a préstamo En Platense también ya abrocharon su primer refuerzo Que es el volante boliviano Franz González En Racing suena el nombre de Franco Di Santo Que se fue libre por una deuda en San Lorenzo Y también aparece el nombre de Joaquín Montesinos Por el cual la academia elevaría una propuesta De 2.200.000 dólares Por la mitad del pase del jugador de Audax italiano En Rosario Central tienen prácticamente arreglada La llegada a préstamo de Gaspar Servio Que llegaría desde Guaraní de Paraguay Y también sueñan con repatriar a Walter Montoya Que viene de quedar libre en Cruz Azul En San Lorenzo parece que tiene nuevo té Y va a ser Pedro Troglio Que viene de dirigir muchos años en Honduras En Talleres aparece el nombre de Martín de Michelis Como próximo de té Tras la salida de Alexander Medina Que se fue a dirigir al Inter de Porto Alegre En Tigre parece que tienen también muy avanzada La llegada de Facundo Colidio Y tienen en la mira tres jugadores de Boca Agustino Bando A Oscar Salomón Que viene de jugar a préstamo en Central Córdoba Y a Mateo Retegui Que viene de jugar a préstamo en Talleres de Córdoba Unión quiere quedarse con el delantero de Patronato Sebastián Sosa Sánchez Que viene a hacer un muy buen torneo Y que no va a continuar en la institución Y además en Vélez Interesa la vuelta de Lucas el Perro Romero Actualmente en Independiente